Música ¡Arranca! 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 ¡Y de pronto que me aparezco! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Lanca! Estamos vivos, aunque no nos vean sólo por hoy! hoy es lunes 7 de diciembre y es que ha de ser ya como la cercanía de la navidad que pasan este tipo de cosas que no te explicas, que son un poco mágicas el fantasma de la navidad puede ser, acuérdate que está el fantasma del pasado, el fantasma del presente el fantasma del futuro entonces no, no, no no, no, no estamos hablando de magia es como es como ir por por Madero y que esté nevando yo no lo yo no lo podía creer pero la gente hace unos filonones tremendos para pasar por la avenida Madero que está nevando sí señor está nevando y la gente está como si estuviera en una aldea de Suiza en Madero hay gente que lleva hasta bufanda sí, claro y guantes ya le vamos a mandar a Ramiro a hacer un reportaje ya le pedí a Mari Carmen que fuera tan amable de 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 ir con Ramiro para que parezca este Heidi su abuelito vamos a hacer un reportaje de eso desde luego sí va a resultar muy humillante pero pues de eso se trata hoy estamos 7 de diciembre es lunes vas a ir al rato allá que los Alpes ni que los Alpes si tenemos ahí la avenida Madero que buena que buena que buena idea que buena idea y a lo mejor a lo mejor para superar lo de las lo de las albercas de las playas de Marcelo a lo mejor ya entrando el siguiente verano ahí mismo en Madero puedes poner el pequeño Hawái ay señor entonces ya cuando vas entrando que ya pasaste dos horas ahí formado te reciben con tu coroneta de flores y te van dando juguitos de naranja naranja con mimosas y todo eso y tú vas como en el chor como si estuvieras en crucero como si estuvieras en Hawái con bermudas exacto eso podría ser con brasier de cocos sí también podría ir Ramiro con su brasier de cocos aquí y yo te digo donde te escondes la pulpa bueno pero son ideas Miguel son ideas o sea si de pronto se te ocurre que empiece a nevar en Madero pues ya tenemos el asunto para todavía no la legalizan pero pues que está fíjate todavía no la legalizan y ya y ya estamos en eso bueno 7 de diciembre y yo no pretendo ya ven ustedes que uno desaparece en cualquier momento o aparece en cualquier momento así es así es este mundo entonces no quiero yo echar sal en la herida de nadie a nadie pero les informo sin ninguna clase de amarillismo que en la final del fútbol mexicano la van a jugar pumas y tigres ay Dorian ay Dorian ay Dorian todo se paga todo los aguiluchos andan como como una una prima que que tuve era muy romántica ella era muy romántica todavía hace cuenta que la estoy viendo la recuerdo cuando esta prima que tuve porque ya ya no está entre nosotros está entre otros pero no ya no entre nosotros pero era tan sabia esta sabiduría me recuerdo ahorita lo de lo del América cada vez que se la dejaban caer y que se la dejaban caer de agrapa ella decía no me pagó pero le dejé su recuerdito hay que aceptar hay que aceptar hay que aceptar los pumas jugaron como el orto jugaron muy mal jugaron muy mal pero bueno para los intereses nacionales el América está afuera y eso es lo que importa esta es mi galería mañanera órale vean ustedes mis chamacos aquí está esta obra que que sí de pronto podemos reconocer porque en este país lo que estamos viendo es parte es parte del folclor es como las tortillas como los chispolines como el aguacate este tipo de cosas intereses en conflicto es es algo que por lo menos por lo menos lidiamos con eso por lo menos como unos 600 o 700 años porque ya desde antes que llegaran los españoles nosotros ya teníamos conflicto de interés el PRI y el partido verde perdón que empiece con esto yo sé que yo sé que ustedes en los casos hay otra esta bola de hijos yo sé yo sé yo sé pero 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 hay que consignarlo el PRI y el partido verde se le fueron encima al fiscal electoral de la PGR a Santiago Nieto se llama fíjate Santiago Nieto habrá alguna abuelita que diga ay Dios quiera Dios quiera porque acuérdate que teníamos a nuestro muy conocido Santiago niño de bien que era Santiago Cril no aquí aquí al de FEPADE se llama Santiago Nieto y el PRI y el PRI se le ha ido encima y el verde también ¿no? porque trabajando para el Senado de la República o sea antes que estuviera en FEPADE asesoró en cuestiones constitucionales y electorales a la fracción parlamentaria del PRD ese es el argumento de las dirigencias de esos partidos que ahora cuestionan la designación del fiscal del fiscal Nieto cuando él llegó al cargo con el voto de todas las fracciones parlamentarias como 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 los ministros de la corte como los consejeros del INE con el aval y con el voto del Senado según los detractores de este fiscal contra delitos electorales todo esto por lo de Arturo Escobar se le están se le están diendo encima porque porque asesoró a los perdistas significa si los asesoró que tiene intereses partidistas y políticos para dañar a un adversario bueno fíjate que 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 curioso es porque bueno así así como lo como lo están oyendo parece hasta historia de verdad no pero 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 dice este está está en con es es un adversario nada más porque está señalando a un pillo según los quejosos mintió a los senadores por no haber dicho que asesoró a los perdistas como dicen los políticos y Fernando Coca a ver a ver a ver a ver en donde quedaron los asesores de priistas y verdes y hasta panistas que no alertaron a sus senadores de que estaban autorizando con su voto la llegada de un presunto adversario a una fiscalía que por su naturaleza independiente podría perjudicarlos en sus asuntos de carácter electoral los partidos políticos han hecho de los cargos públicos unos cotos unas trincheras para para que los mantengan impunes y ahora que alguien toca los intereses no solo electorales sino políticos se empiezan otra vez y cuantas veces no hemos visto a desgarrarse las vestiduras igual y lo pueden ver ustedes en todos los lugares donde ellos hacen las reglas hacen las reglas autorizan a la gente y cuando algo les viene en contra ¡ay! me están atacando esto es ilegal no, no es legal porque lo votaste tú wey nada más se desgarran las vestiduras cuando se le abre a uno de los miembros más distinguidos de la casta política un proceso penal por haber cometido en consideración de la PGR FEPADE aunque es autónoma pertenece a la PGR que se le descubrieron a este sujeto desde endenantes y lo sabemos todos desde endenantes delitos de índole electoral desde la maletota desde la maletota o sea todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe nada más que cuando se hace oficial ¡ay! soy virgencita riego las flores por ahí nadie ha pasado todavía me huele a Lely no así le olía a Arturo Escobar se le acusa de haber violentado una ley electoral que debía en su carácter de legislador haber cuidado y respetado según la FEPADE hay elementos para que un juez obsequie la orden de aprehensión y el infractor sea detenido y sometido a un proceso penal pero el Poder Judicial todavía no manifiesta el Poder Judicial todavía no manifiesta si le da la razón a la Fiscalía o desecha las imputaciones a los ojos de la opinión pública si valiera de algo los delitos cometidos por el Partido Verde y sus dirigentes están plenamente comprobados la entrega y lo estuvimos diciendo día con día conforme iban pasando las cosas claro porque bueno de alguna manera hay desventajas de estar todos los días en la mañana pero también tiene sus ventajas estar todos los días en la mañana porque les íbamos diciendo mira las tarjetas que están llegando a la casa las tarjetas de descuentos vimos los regalos de boletos de cine ¿se acuerdan? el reloj los relojes las mochilas con algunos útiles aquí las tuvimos significan una violación a la ley del cuidado de los datos personales y un uso indebido del padrón electoral que por ley reciben los partidos políticos y solo deben usarse con fines electorales la correspondencia del verde ¿cuántas cartas llegamos a juntar aquí? que les iban llegando y que nos iban llegando a todos yo traje cuatro tú trajiste cuatro después aquí nos entregaban otros tres y así se iban sumando mira hasta llegaban los muchachos del estado mira lo que me llegó ayer mira 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 ¿eh? Polo trajo cuatro o cinco Polo de la Rosa trajo como cuatro o cinco también a supuestos militantes del verde a supuestos militantes a supuestos a supuestos militantes pero no era así no era así porque porque yo no tengo nada que ver con ese partido antes perro y te llegaba verde nomás fumado pues sí lo verde lo verde lo verde te lo fumas y ya y entonces fue una campaña de penetración disculpen ustedes la palabra pero pero pues sí disculpe usted que pues fue una pues sí una penetración ¿verdad? sí a Ramiro le dolió más porque traía pupilente y todo esto a sectores de la población que no tenían contacto conocimiento o militancia con ellos los dirigentes del PRI del verde no cuestionan y este es el asunto del fondo la inocencia del acusado o sea no están no están metiendo las manos a la lumbre por él no están no están defendiendo a Arturo Escobar y Vega pero sí están atacando el nombramiento que ellos mismos y el resto de los partidos hicieron de Santiago Nieto así es como los PRIistas y los verdes cuidan a las instituciones del país porque fíjate fíjate nada más imagínense ustedes como como PRIistas estar defendiendo estar defendiendo a Arturo Escobar que ustedes ustedes no van a dejar mentir desde el día que lo nombraron para la secretaría para la subsecretaría en gobernación no lo podíamos creer creíamos que era una vacilada creíamos que era un machiste creíamos que había sido una mala noche de alguien no pero fíjate prefieren defenderlo a él que defender a la PGR cuya como institución credibilidad está en un hilo siempre está en un hilo no les importa no les importa prefieren defender al socio su ataque vulnera no sólo la autonomía de la FEPADE sino que provoca la desconfianza en los procesos electorales el PRI por medio del coordinador de los diputados PRIistas ya manifestó que la alianza con el verde está firme qué vergüenza lo que fue ratificado por el presidente de los PRIistas Manlio Fabio tenía que salir con la cara rasurada como el tigre para dar su beneplácito y hablar bien de estos mequetrefes verdes en el tricolor están preocupados pues sin el verde los resultados de 2017 están en riesgo por eso la defensa de ultranza de alguien que a la vista de absolutamente todos en este país es culpable de los delitos que le imputan las instituciones de este país ¡órale! no las mandes la ciudad de este país si es cierto ahorita que escuché el violín me acordé este cómo se rasga otra vez cómo se rasgaron las vestiduras cuando ¿quién mandó al diablo las instituciones? Andrés a sus instituciones sí al diablo las mandó ¿no? ¿se acuerdan cómo se rasgaron las vestiduras? oye oye lo que dijo lo que dijo Andrés está en contra de las instituciones ¿se acuerdan? sí en la época del peligro para México mandó al diablo las instituciones pues el PRI está haciendo lo mismo ¿no? sí señor exactamente está haciendo lo mismo y peor él lo dijo ellos lo hacen exactamente no tampoco sale ahorita nada más falta que me diga que Martí Batres es romántico nada más para que vean cómo da vueltas la vida ¿no? oigan vean la obra es bueno más bien no hay obra yo quería hablarles de esta obra pero pero es es una obra que todavía no se hace y parece que no se va a hacer pero pues virtualmente esa es la obra que se llama No al corredor Chapultepec aunque no faltaron las denuncias pues de acarreo de compra de votos todo lo que todo lo que tiene que acompañar este tipo de situaciones usos y costumbres ayer los vecinos de la delegación Cuauhtémoc le dijeron que Niguas Nánchez de la Loma Nel Nones no a la consulta ciudadana sobre el corredor cultural Chapultepec participó apenas el 4.8% de los electores pero el 63.5% de esos se manifestó en contra participaron un total de 22.370 personas 14.201 dijeron que no 7.893 marcaron sí hubo 276 votos nulos votos nulos porque o marcaron las dos opciones o pusieron alguna leyenda o lamentaron la madre a alguien o dejaron la boleta en blanco écholes datos innumerarias porque se instalaron el 100% de las 75 mesas de votación en las 64 colonias el gobierno del defectuoso anoche mismo sacó un comunicado en el que dice que el gobierno de la Ciudad de México no se ve muy claro porque seguramente lo escribieron mientras estaba nevando en Madero no, no, no creo que estén llorando no, no creo que haya llanto no, no, no ¿cómo va a ser llanto? si el resultado lo sabíamos por lo menos desde hace un mes ¿no? sí, sí o sea ya sabías que no iba por ahí pero refrenda el gobierno del DF su convicción de colocar a la ciudadanía en el centro de las decisiones Ramiro votó por el sí Ramiro incluso Ramiro fue y votó por él no Ramiro fue o sea por él no votó por el sí votó por él no mira enséñale tu dedo enséñale el de votar entonces el gobierno reitera el compromiso de hacer vinculante el resultado de la consulta así que de pronto si en el día se sienten medio vinculados es normal es normal es lo que procede ¡órale! ¡chamacos! en este momento seis de la mañana con cincuenta y dos estamos transmitiendo desde Foro TV el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡por aquel!